La gente, en su frente, como conficia de la gente, está bastante, bastante suegra, ¿no? Y sí, qué sé yo, ya, vivimos un poco viejo, pero nos vemos, vamos a comer acá de los ríos, siempre vamos a comer pescado del río, y acá hay un montón de cosas, y nada, bueno, hablamos un poco de la cura, tomamos vino, y en fin. Y después no habrá nada más de los ríos. Ahí es el río, entonces se puede que se puede comer este con vino, se puede más interesante, de hacer algo más, 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 más de la conciencia. Hablamos, habluso, 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 habluso una excepción de la pesca, ¿no? Ustedes dicen que dibujo con la como, ustedes ya no conocen, de manera que eso queda todo con la pesca, pero eso es lo que se te gusta el río. La idea es que aquí ustedes pregunten lo que no es muy sin quedar preguntar, pero en los otros paneles que van a ser más normales, se va a hablar la vez y la va. Hablemos, hablemos justamente del tema de pesca. Cuando uno está desde el lado del pan, del consumidor del problema, los dos de ustedes dicen, ah, están los trillos, ah, los doritos, están así como los ticos y demás. Y uno se imagina que de repente, este tipo de oscuridad, y chapa por el periodo, de una forma chapa, que cosas que yo no tengo, como lo saben, sirve para la pesca, no sirve para la pesca de pescillos en el río y demás. ¿Cómo usted se aplica el tipo de levante o de seducción en el tema del inmigrante? ¿Cómo opera el inmigrante desde ese momento? Si usted parece que le quiten un caminante en el cuadro, o por lo menos tres. Bueno, pero seguramente, o el escritor, 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 o el escritor. En mi vida, tuve una historia con una chica a la que le gustaron los cómics. Uno ha laburado que no se regancha, seguramente, porque en esta había gastado poco para hacer, ¿entiendes eso? Pero, eh, he gastado desde muchos años, una escuela que escribimos a los chicos, y, bueno, no entiende las historias. No, me dice, ¿qué cuadro viene después de este? Me dice, y me dice, y no tiene remedio, no nunca va a tener nada. por suerte, pues, duramos mucho, y eso, pues, tenemos un aspecto de objeción, que, yo no voy a las convenciones, de la literatura para niños, que es insoportable, y ella no tiene las convenciones del cómic, que no las puede aportar, o puede ir, a comer con alguna luchada, o bueno, la zona, pero, pero, cuando entra el cómic, y te ilumine, y te pinta un trato, y cómo se construye un dión, la tecnología, creo. Claro. Me parece bien eso, ¿no? A ver, 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 que es un historista, o sea, la verdad, uno no le había indicado, prácticamente, por el hecho, quizá, por el hecho de que, a mi hermano, yo le quedé generado, hace mucho tiempo, y a lo mejor eso, está llevado, y bueno, ellos no se tienen nada de salir. Veo que normalmente uno piensa, que son papás más malos, que le dicen, no, hay una cestroguilla, que no se tiene un futuro con eso, o sea que le dicen que el otro se ha blanqueado, por la canción por delante, que le dicen que el otro se ha blanqueado, bueno, pero así, tenemos la suerte de, tanto carlos como yo, estar casados, desde hace muchos años, feliz, 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 que ya está nacido, ¿está? Mi chico, que es un taller, que es un taller, yo, que es un taller, tiene 36 y 37 años, desde hace años que son de historietas, cuando ya iban a la universidad, porque había amigos de ellos, que leían historietas, y les preguntaban, sos algo de historietas, que me parece, uno de ustedes, en la facultad, por lo que usted se agrada, para eso que hace mi chico, a ver qué es, y la miraron un poco, no sé si están muy interesados, creo que se llevan los libros, más que nada, para comprarlos, porque siempre hay un amigo, que lee, y hace esas cosas, o probablemente, una amiga con la cual, también es amiga Leva, un maripo de Carlos, alguien ahí conmigo, y eso, me parece que ya es una cosa, de la verdad, de la verdad, claro, pero es una mujer, de unos mis hijos, es una fanática, de una esposa, hay que entenderlo, que va a ser por este debate, por ahí, ¿no? Bueno, la historia, en materia de, de, de imaginación, y la cabeza, eh, surge a Carlos, es un montón, un montón de cosas, la partida del señor López, si sólo, una percepción, de su imaginación, nos dejaba preguntándose, qué pensaba, con lo de la tía, y puntualmente, qué inspiraba, qué, esa vivencia, de lo que tenés, con, 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 con tu propia fantasía, con tu, aquella mujer giganteca, fue un sueño, reducido a todo, este, es como un movimiento, Eh, yo, este era una, una historia, que salía en una revista, de humor político, con lo cual, necesitaba, tener referencia, con el mundo real, y, esos años, de la dictadura que estaba, que yo, no, una historia, de un tipo reprimido, que no se animaba a hacer nada, pero, yo era como, ¿no? ¿No? Que funcionaba ahí, uno siempre piensa, eh, dónde va a partir la cosa, ¿no? Porque, el, 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 jego довольно, genio, genios, por ejemplo, de la revista genios, ¿no? Eh, así, Con la gente hemos hecho dos historietas para pencaos Digamos que el árbol es descomunal Vamos desde una historieta que está prohibido decir caca A una que si no decís cosas bastante subidas El lector dice, bueno, ¿qué les pasó? Que se quedan tan duros, ¿no? Y aquí tenés que saber para quién estás haciendo las cosas Para hacerlas bien, ¿no? Y las ideas son más o menos siempre las mismas Para niños, para pornógrafos, para señoras católicas A las que hay que tratar con mucha prudencia Todo el mundo, si lee historietas En realidad las historias se modifican un poco, pero no tanto Si se ponen a mirar, uno podría hacer una historia de porno Con cualquier historieta del tatuador ¿Por qué no? Tranquilamente De exilidad, en algunos casos, no, para hacer alguna... En materia de imaginación Me imagino que alguno de esas historias se habrás imaginado Que estaba haciendo algo que estaba súper bueno Fue en su presentación y de repente me hizo oro a algún jefe tuyo Y se lo tiró por la cabeza ¿Cuál es el caso más emblemático que recordarles? La frustración y el choque de decir Esto ya ve que estaba bueno y me lo sacaron cargando Y seguramente, o sea, tuve la suerte una vez que empecé en mi carrera profesional Y que no me ocurra eso Eh... no sé, ¿está con un profesor? ¿Veis en el jardín? No, no, creo que no Pero sí, aquí viene Mientras uno quede en casa De Córdoba De Megoya, Buenos Aires, Bolivia, Bolivia, Bolivia Ustedes bajan eso Y me han bajado varias veces Sin duda, pero bueno Forma parte de los sabores, de la oficina No tenés una anécdota puntual de... De esto Y la anécdota de miñola... No, no, fuera La anécdota de miñola... Igual, lo problemático, ¿por qué no conoces la de miñola? ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Evojante de Hellboy? ¿Evojante de Hellboy? ¿Evojante de Hellboy? ¿Evojante de Hellboy? Claro ¿Y a vos te gustabas? ¿La mirabas? ¿La mirabas? ¿No? ¿Evojante de todo? ¿Y lo conociste en...? Eh... ¿En San Diego? En la primera oportunidad En la primera vez que estudiaba Capaz que Eduardo Lugo En el año 2009 25 6 Decías Que además que a Eduardo Lugo Le contaron mala cara a los editores Con su trabajo Pero ahora les va a contar la anécdota De aquella vez que Max Niñola No estuvo de partido simpático con él Bueno, en realidad No estuvo simpático con los argentinos Parece que ese día Había tenido una mala experiencia con otros Que llegaban a querer sacarse fotos Con él No sé Hablamos de una mala tarde Por ejemplo He tenido mucho trato con él Lo conocí con mucho pelo Y la última vez que lo vi Era peinado y gordo Así que Lo fotografiaron Me encontré como con más millones Pero se ve que estuvo una mala tarde, tipo, y entonces cuando llegamos con el aire, era nuestro primer gran evento en Estados Unidos, estábamos repartiendo artistitas, y como muchos han venido hoy a verlo a Huiceni, a dejar la caseta a Huiceni. Y claro, entonces nos habíamos relajado, porque no me daban mucho más para recortir. Digo, bueno, vamos a dar una vuelta y nos encontramos bien iguales. Y bueno, justo nos ven a mucha gente que nos hagan mal, o sea, es como estudiar en aquel momento geológico y que se haría la... pero ahora, el pastor se les llama. Así que, porque nos hicimos entender una cosa fácil, o sea, ¿cómo podemos hacer una cosa? Ok, ok, este curso ahí, y cuando las personas que les tenemos que sacar a la foto, les tenemos que poder, y al que yo no sabía la foto, por supuesto, yo era con la marquita de ahora, que era la foto de Stalin, y muy honroso, la verdad. Y es un comentario, como dicen los dos, las máquinas, los autograficos de Argentina, son todas iguales. Entonces nos sacamos la foto, abrazaditos, y yo diciendo de, eh, la verdad, fascinar, que ha dado un niño un fijo de la vida, y la verdad la verdad es que me decía, oooh,ajajajajajajajajajajajajaja Y de verdad, la verdad es que no haya sido usted por lo que se estas imaginando que dijo... realmente. Gracias.